¿Qué onda Youtube? Vamos a ver el trailer de Nemesis, lo nuevo que sirve es Star Runner como superhéroe, así que nada, no te olvides de suscribirte a mi canal de Youtube, que me ayudas a una banda. Creo que terminamos. Nargo, váyanse. ¡Lo encontré! ¡Es Samaritan! Samaritan murió hace 25 años. Es lo que dicen. ¿Dices que vive cerca de un superhéroe? ¿Vas a terapia, niño? ¡Niño! Samaritan está muerto. Yo recojo basura para vivir. Samaritan limpiaba las calles. Ocúpate de tus asuntos y yo de los míos. ¡De verdad no te creo! ¿Estás bien? No estoy. ¿Qué tan fuerte eres? Pero no como lo fui antes. Las cosas empiezan a desmoronarse cuando te dejan de importar y... Me dejó de importar. Hace mucho tiempo. ¿Por qué odias quien eres? Por algunos, es demasiado tarde el daño que han hecho. El oculta algo. Lo quiero muerto. ¿En serio? Las cosas que entierras te persiguen. ¿Por qué desapareciste? ¿En serio? Sí. Oye viejo. Prueba esto. Vamos. Bueno, ok, me gustó una banda, vamos a ver qué onda, si viste tal año como superhéroe Tiene buena pinta, vamos a ver qué onda, me gustó mucho, vale Nada, si te gustó, muchas gracias por el video, no te olvides suscribir, nos vemos